...motociclista, lamentablemente, Seba, esto ha sido en las últimas horas, ¿no? Sí, claro, anoche, exactamente, después de las 20 horas y segunda jornada consecutiva donde tenemos un motociclista que pierde la vida en un accidente de vial, en este caso un violento choque, como lo registraron las imágenes que ocurrió en el Algarrobal, más concretamente en calle Quintana, que es una de las principales del Algarrobal, y Callejón Arenas, esto fue como les decía ayer, después de las 20, cuando el motociclista, que fue identificado como Teodoro Fernández, de 54 años, domiciliado en La Pega, en la valle, circulaba por calle Quintana, en dirección al norte, y en un momento se está investigando las causas del deceso, pero todo apunta a que habría sido causado porque no tenía las luces encendidas este tractor que circulaba delante, a ver, circulaba en la misma dirección, y bueno, el motociclista en un momento termina impactando, perdón, iba por calle Quintana Celeste, lo termina impactando a este tractor que efectivamente no tenía ningún tipo de iluminación, así que probablemente este haya sido el causal del accidente. Producto del choque, el motociclista se llevó la peor parte porque terminó perdiendo la vida en el lugar, ustedes ven las imágenes, son muy gráficas en cuanto a cómo quedó el vehículo, en tanto que el conductor del tractor, que fue identificado como Enzo Videla, de 23 años, domiciliado allí a muy pocas cuadras del lugar del hecho, quedó detenido, se le realizó un dosaje de sangre que arrojó resultado negativo, pero bueno, quedó a disposición de la fiscalía que podría imputarlo porque el hecho de circular sin las luces encendidas, lógicamente es un agravante, sobre todo de causar la muerte de una persona, así que probablemente va a ser imputado por el delito de homicidio culposo agravado, va a recuperar su libertad en los próximos días, entiendo yo, pero bueno, se le va a reprochar alguna responsabilidad penal en este incidente vial con otra víctima fatal en un año muy complicado en materia vial, seguimos sumando números trágicos en la provincia. Bien, Seba, lamentamos esta información por supuesto. 7, 11 minutos de la mañana. 7, 11 minutos de la mañana. 8, 11 minutos de la mañana.